El ajuste lo está haciendo hoy el kirchnerismo. La jubilación hoy está 30% más abajo de cómo empezó este gobierno. Este gobierno kirchnerista es el que genera una jubilación de menos de 60.000 pesos, que es una jubilación de hambre. Eso es hoy. Yo le voy a devolver la esperanza a los argentinos. Le voy a devolver el sueño, el sueño de poder tener un trabajo, el sueño de que tener un trabajo genere oportunidades para sus hijos, que puedan estudiar acá en De Anfunes. El sueño de que volvés a la Argentina exportadora, que llegue con productos de De Anfunes a la mesa de todos los habitantes del mundo que haya un producto argentino. Eso es lo que vamos a hacer. Yo voy a bajar la inflación, y lo digo con todas las letras, voy a bajar la inflación. Hoy le come el bolsillo a todos los argentinos. Y hoy el mundo necesita los productos argentinos. Necesita alimentos argentinos, producto de la guerra. Eso nos da una oportunidad enorme a la Argentina, a Córdoba, y a esta zona del país tan productiva. En esta zona de la provincia de Córdoba, que tiene un potencial turístico enorme, el turismo en la Argentina podría desarrollarse mucho más. Vamos a impulsar la conectividad, vamos a impulsar que haya vuelos, que vaya a vuelos directamente de Europa, de Estados Unidos, hacia la provincia de Córdoba, y de Córdoba distribuir a todo el norte del país. El turismo genera trabajo. Y tomo el compromiso. Para mí la educación es prioridad. Número uno. Prioridad número uno es el futuro. El futuro de nuestros hijos, el futuro de nuestros jóvenes. Y es importante que los jóvenes puedan elegir. Aquello que tenemos que terminar con esta Argentina centralista que ha generado el kirchnerismo. 16 de los últimos 20 años gobernados por el kirchnerismo, concentraron todos los recursos en el gobierno nacional. Basta de eso. Vamos a volver a ser un país federal, donde cada región del interior tenga oportunidades de desarrollo. Yo soy alguien del hacer, de la acción, de los resultados. Yo lo que me comprometo lo cumplo mirando para adelante en una actitud de unir a todos los argentinos y terminar con las peleas, estas guerras en la política que no nos han llevado a ningún lado. Y en esa misma actitud es que venimos hablando hace tiempo con Adriana, con todo nuestro equipo, con Soer también, que es una de las dirigentes más importantes que tenemos acá en la provincia de Córdoba, con Daría, con todo nuestro equipo acá en Córdoba, donde el PRO estamos muy integrados, todos juntos, dentro de Juntos para el Cambio. Nuestro candidato en la provincia es Luis Juez. Luis Juez, con Carazo, tenemos una fórmula que nos representa a todos y tenemos participación del PRO, así como con Adriana, acá en Dianfunes, a lo largo de toda la provincia. Un equipo muy consolidado. Estamos trabajando bien y vamos a ser parte del cambio acá en la provincia de Córdoba. Gracias.